Hablando un poco de grandes ligas y antes de tocar el tema de la serie mundial, cabe destacar que los antesalistas Manny Machado y José Ramírez, ambos dominicanos, pues ellos son los únicos nacidos en esta tierra, o prácticamente pues dominicanos, entre los finalistas a los guantes de oro, tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana. Manny Machado, de la Liga Nacional, pertenecer al equipo de los padres de San Diego y del otro lado José Ramírez, al equipo de los indios de Cleveland. El ministro de la defensa, Manny, que a propósito ha sido guante de oro en dos ocasiones, en el 2013, también lo ganó en el 2015 con el equipo de los Orioles de Baltimore y terminó la temporada 2021 con 13 errores y un porcentaje de fildeo de 965. En la Liga Americana entonces, Ramírez fue anunciado como finalista, Ramírez que nunca ha ganado el premio de guante de oro y terminó la temporada con un porcentaje de fildeo de 955 y cometió solamente 15 errores en el tiempo que vio acción el atensalista dominicano. Bueno, suerte para ellos, en este caso más todavía para José Ramírez que nunca ha ganado uno y también para el ministro de la defensa, Manny Machado, que busca su tercero, su tercero en su carrera, 2013, 2015 y ahora pues posiblemente en el año 2021, por algo le llaman, por algo le llaman el ministro, ¿verdad? El ministro de la defensa. Bueno, precisamente hablando de los padres de San Diego, ellos han contratado a Buck Melvin, Buck Melvin quien será entonces, Buck Melvin que pertenecía a los atleticos, estaba con el equipo de los atléticos de Oakland, será el nuevo piloto, dijo el jueves, una persona enterada de la negociación. Este es un señor de 60 años que recibirá un contrato por tres campañas, señaló la prensa a condición del anonimato, pues la contratación aún no se ha anunciado oficialmente, pero lo más probable es que este caballero pues vaya al equipo de los padres de San Diego. Hoy continúa la serie mundial, que se encuentra empate a una victoria por bando, los astros de Houston enfrentándose al equipo de los bravos de Atlanta. Ahora todo se traslada a la ciudad de Atlanta, incluso ese partido de hoy, de hoy en la noche será el número tres, los bravos buscando, ¿verdad? Una corona desde hace muchísimo tiempo, los bravos de Atlanta. ¿Cuándo fue la última vez que Atlanta ganó? En el 95, estamos hablando. Ya eso, yo ni siquiera había nacido en ese tiempo, si fue ahí. Vamos a confirmar eso. Pero los astros que recientemente fueron campeones en el 2017, ellos buscan otra corona en tan rápido tiempo. Este es un equipo que se ha convertido en uno de los más competitivos desde que pasaron a la liga americana, porque cuando estaban del otro lado era algo completamente diferente el asunto de los astros de Houston. Pero por ese equipo pudiéramos decir que nuestro corazón se inclina un poquito por el asunto de nuestro jugador José Siri que está ahí y del otro lado por el conjunto de Atlanta que tienen muchísimo tiempo que no logra un campeonato.